Hey que onda siempre bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy vengo con el unboxing y revisión de menú a la película de Kingsman el círculo dorado que vendría siendo pues si la secuela directa de aquella película de Kingsman el servicio secreto y pues bueno sin más que agregar ya comencemos bien con este video esta película la verdad es que ya le traía muchísimas ganas de agregar incluso por ahí me hacía ojitos en formato DVD pero pues no yo a fuerzas la quería tener en Blu-ray pero pues bueno ya por fin se agrega esta edición que curiosamente pues le agregan slipcover por un momento pues si la verdad no esperaba que le agregaran el cartoncito el slip pero bueno estoy agradecido aún así si no le hubieran agregado el slipcover de igual manera estuviera también muy feliz ya que pues si es una película que llevo esperando mucho tiempo y que me gustó un buen así que bueno vamos a quitarle el plástico la verdad es que si me costó un poquito de trabajo quitarle el plástico pero bueno aquí está vamos a retirar también el slipcover está demasiado muy apretado aquí pero bueno tenemos un slipcover con la misma portada después tenemos también misma contraportada así que pues bueno primero vamos a checar el slipcover porque creo que hay un poquito de relieve en los personajes pero no es mucho aquí en persona si en vivo y a todo color si se ve un poquito pero ya en la cámara no no tanto pero bueno aquí está me gusta muchísimo la composición como se miran los personajes tenemos a Julian Moore y los protagonistas de la película anterior después tenemos el lomo y después tenemos la contraportada me gustan mucho los colores que utilizaron se miran de verdad muy elegantes tenemos una sinopsis bastante larga con esta frase de igual manera aquí tenemos a los personajes principales y en cuestión de características especiales en blu-ray tenemos este listado muy pocas la verdad y miren hay algo que aquí hace que se arruine pues el slipcover tiene la leyenda de privacidad y tapan lo que es la ficha técnica y los logotipos pero bueno ahorita lo vamos a checar aquí y los créditos también los taparon pero bueno creo que lo más importante para el slipcover ya aquí lo dejo entonces y vamos aquí a la edición ya les presenté la portada después el lomo que es lo mismo que el slipcover y aquí si tenemos las especificaciones técnicas el inglés en 7.1 español 5.1 con portugués también en 5.1 es del año del 2018 les digo que pasaron muchos años para que se agregara y tiene una duración de 141 minutos después tenemos ok esta leyenda esta frasecita que podrían incluir los subtítulos en el material extra después los créditos y creo que lo más importante eso sería todo de la parte externa ahora si vayamos a checar lo del disco y miren vendría siendo este arte serigrafiado con este fondo azul me hubiera gustado que le hubieran puesto pues un colorcito un poco más como pues si dorado representando lo que son los colores la portada y contraportada pero pusieron este colorcito pero bueno aún así estoy feliz estoy contento porque es un color azul pues como elegante obviamente si es muy minimalista el diseño pero me convence me gusta tenemos aquí el título en español Kingsman el círculo dorado y después allí el título original The Golden Circle y pues bueno ahora si vayamos a checar lo que contiene el menú así que vayamos a checar su interfaz ya estamos aquí en la introducción del menú la verdad me gusta mucho la animación y esa transición también está muy cool y bueno aquí tenemos algunos clips de la película y ahí abajito la barra tenemos play luego lo del setup el search y los extras vamos primero a checar lo de la configuración vamos a los audios y tenemos el inglés en DTS HD 7.1 el español en 5.1 portugués también en este canal y después tenemos este que no lo ubico creo que es el tailandés vamos a los subtítulos y tenemos desactivados el inglés el español el portugués coreano indonesio el de malay y ese creo que es el de thai vamos a checar ahora lo de search que voy a ir haciendo la selección de escenas y tenemos este listado y se conforma hasta la número 20 28 sí creo que sí este 27 28 ajá contando los créditos finales vamos a checar ahora bueno esto vendrían siendo los marcadores esto lo de material adicional tenemos este listado da la impresión de que es muy poco pero bueno ahorita vamos a checar darle play a esto play a todo y la duración de este clip vendría siendo de una hora con 57 minutos y 13 segundos la verdad es una locura está muy largo este clip esta sección que nos vienen presentando y pues sí básicamente trata este clip de cómo es que se realizó la película ahí está la entrevista también por parte del director y también veremos entrevistas por parte de los actores ahí se puede ver también el actor que la hace de Merlin va a ser muy interesante de ver les digo que es una película que a mí en lo personal me gustó muchísimo de hecho la antecesora también es muy buena no digo lo mismo de la tercera pero todavía estoy pensando si de verdad agregarla yo creo que sí en algún punto si le agregaría a mi colección la de The Kingsman el origen pero pues bueno vamos a regresarnos al menú principal para checar otra cosa y ya darle este fin a este video hay que irnos a lo de Kingsman archivos tenemos lo de concept art y steals vamos aquí a lo de arte conceptual para darle aquí a lo de sets y prácticamente vendrían siendo pues sí algunas ilustraciones o prototipos de cómo es que se vería ya en alguna toma y si parte de lo que vemos si se ve plasmado en la película regresamos y pues sí creo que eso sería todo por el video de hoy creo que es una película una edición que vale toda la pena de adquirir para aquellas personas que les guste mucho coleccionar películas con slipcover esta si la agregan por un momento pensé que vendría sin el cartoncito como se lo mencioné al principio del video pero me llegó y pues nada creo que fue un gran detalle y de igual manera si no han visto estas películas se las recomiendo muchísimo van a pasar un momento agradable y de mi parte creo que eso sería todo por el video de hoy espero que hayan disfrutado mucho de este video unboxing y revisión de menú a la película de kingsman el círculo dorado no olviden suscribirse a mi canal para más videos activando también la campana de las notificaciones y seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar como en mundos de jera tanto en facebook twitter instagram y tiktok y también suscríbanse a mi canal de información geek voy a tratar de subir contenido un poco más seguido allí es de mis planes hacerlo y yo lo estaré viendo en la próxima en el siguiente video adiós